Amigos, Dragon Ball es criticado y acusado por ser un anime machista. Cada vez los internautas de estos movimientos exigen que haya más representación femenina y de lo que vienen a ser las diferentes minorías en los programas. Y acaban de señalar que los personajes femeninos tienen una gran falta de desarrollo dentro de la serie de Akira Toriyama. Y se queja de que la serie principalmente está centrada en personajes masculinos, como vienen a ser Goku, Piccolo, Vegeta... Pero, primero que nada, yo aquí sí tengo varias quejas. Hay en los animes dos géneros diferentes, que es el Shonen y el Shoho. Yo creo que estas personas realmente no saben nada sobre el anime, pero tomando como referencia esto de que los personajes de Dragon Ball están infravalorados dentro de la franquicia, claro que no, porque desde el principio podemos ver a Bulma, que ella es la que creó este radar del dragón para encontrar las esferas del dragón y que es la que los estaba buscando. Y realmente sin ella Goku no hubiera ido a buscar las esferas, no hubiera podido hacer realmente nada, porque ella desarrolló todo ese tipo de tecnología y tiene muchísima relevancia en la historia. En el torneo de las artes marciales, Milk participó y peleó con Goku como si fuera cualquier otro contrincante o cualquier otro personaje. Además también están las participaciones de Número 18 y de Beedle. Beedle peleaba totalmente como cualquier otro personaje. Y sí han tenido representaciones dentro de esta franquicia que es Dragon Ball. Otra cosa es que el Shonen está dirigido principalmente al público masculino japonés, mientras que el Shoho, como por ejemplo Sailor Moon, Sakura Card Captor, las guerreras mágicas, y todo esto va dirigido principalmente al público femenino, para empoderar a este público femenino a que pueden ser chicas mágicas. Se quejan de que en Dragon Ball los personajes femeninos tienen un papel relegado, pero por ejemplo en Sailor Moon el que tiene el papel relegado es Tuxedo Mask. Él realmente no hace absolutamente nada más que llegar y lanzar rosas y siempre lo secuestran, y Sailor Moon es la que lo tiene que salvar. Entonces, ¿por qué no se quejan aquí de que Tuxedo Mask casi no tiene relevancia dentro de Sailor Moon? Entonces que también le den más relevancia a él, porque lo que quieren hacer aquí es cambiar el tipo de género de anime que ya está hecho desde hace muchísimo tiempo para un público en particular. Luego se quejan de que por ejemplo Milk, Videl y Bulma representan roles típicos de esposas y madres. Y hay que recordar que al principio de la serie el principal objetivo de Bulma era con las esferas del dragón conseguir un novio guapo, pero ¿qué año era? 1986. ¿Qué tipo de sociedad estaba en ese entonces? ¿Qué tipo de cánones de belleza había? ¿Y qué tipo de plan de vida tenía la mayoría de la gente en esa época? Además ellas mencionan que estos personajes femeninos al volverse esposas y madres perdieron totalmente lo que viene a ser su relevancia dentro de la serie. Pero ser esposa y madre realmente no te quita relevancia. Es como por ejemplo con Gohan que ya después en lugar de seguir peleando se puso a estudiar. Solamente cambiaron la perspectiva y los objetivos de estos personajes que reitero, no es el objetivo principal del shonen porque el shonen va dirigido principalmente a los hombres. Esa aventura... Por ejemplo, en Dragon Quest, Dai es el personaje principal y salen mujeres que son poderosísimas como Mam y Leona. Pero en el anime no se trata de Mam ni de Leona, sino que se trata de Dai. Y ellas son, por así decirlo, personajes secundarios. En Sailor Moon, en Sakura Car Captor, Shaoran pasa a un segundo plano en siempre ayudar a Sakura. Entonces depende mucho de qué tipo de género de anime es. Y no tanto de que estén infravalorando a estos personajes, sino que el personaje principal va dirigido a un público principal y un objetivo principal. Me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo esto porque yo siento que ya realmente lo único que quieren es quejarse de todo. Sin realmente saber el trasfondo de las cosas.